Bienvenidos nuevamente a la décima octava edición del Fórum Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Daremos ahora inicio al panel Repensar el Mundo, el futuro pospandemia, la visión desde Francia, en el que tendremos las presentaciones del señor Jacques Atalí y la señora Anne Locke de Latte. Este panel será moderado por el señor Juan Boucher, periodista, corresponsal en la Argentina de Radio Francia Internacional desde 2001 de la RTVE y director periodístico de Radio Cultura de Buenos Aires. Hasta 2016 fue corresponsal de la señal televisiva internacional TV Salmon, el diario La Tribune y colaborador del cronista comercial. Es socio e integró la comisión directiva del Foro de Periodismo Argentino. Anteriormente se desempeñó en París como editor de las newsletters Echos de Argentine y Amérique du Sud, la Actualité économique. Fue jefe de redacción y director del grupo Jana Frick, corresponsal de El Periodista, El Europeo y El Economista. Fue miembro del Consejo de Administración de Reporteros Sin Fronteras, socio fundador de la Asociación de Periodistas Especialistas en América Latina y el Caribe y de la Unión de Periodistas Argentinos en Francia. Nacido en Buenos Aires, Juan Boucher es egresado de Hays de París. Invitamos entonces a iniciar el siguiente panel al señor Juan Boucher. ¿Usted sabe la palabra? Sí, gracias. Bonjour a todos y bienvenu a esta secuencia, la sola en francés de la edición de 2020. Muchas gracias y bienvenido en esta nueva secuencia, la única que será únicamente en francés. También será la última secuencia de ese día en el panel, antes de las últimas palabras de clausura del señor Rodríguez Pérez Graciano y de la Embajada de Francia, Claudia Scherer-Fos. Han sido muchos en participar en ese fórum empezando el martes con una mesa que tuve el honor de moderar y yo sé que hoy también son muchos. Yo sé que están muy interesados en ese tema, el futuro post-pandemia y están muy interesados en escuchar en esos temas que nos van a ayudar a pensar el mundo de mañana. El señor Atali y la señora Delat, que agradezco mucho por aceptar esta invitación. Pero, ¿será necesario presentar al señor Atali? Lo vamos a hacer de manera rápida. El profesor de Economía en muchas universidades francesas, Jacques Atali, ha sido el asesor especial del presidente François Mitterrand durante 10 años. Fundó cuatro instituciones internacionales, la ONG Acción contra el Hambre, un programa europeo de desarrollo de nuevas tecnologías, Eureka en el 84, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, y también Positive Planet, una organización que trabaja a la organización y una economía mundial a favor de las futuras generaciones. Jacques Atali escribió más de 80 libros que se tradujeron en muchos idiomas. Es editorialista, en Veteco, y dirige también orquestas en el mundo entero. Sus principales temas de escritura y investigación son las diferentes dimensiones del futuro, tecnología, economía, ideología, geopolítica y valores. Anor Delat es investigadora del CNRS, el Centro de Investigación francés. Pertenece al Centro por la Investigación Económica y preside la Comisión de los Mercados Financieros en Francia. Fue miembro del Consejo de Análisis Económico, un órgano de asesoría que asesora a los ministros y ha también sido miembro de un consejo de asesoramiento económico. Anor Delat estudió en la Universidad de Estados Unidos durante varios años. Es profesora asociada en la WOMB y asesor científico en el Observatorio francés de las Constructuras Económicas. Anor pasó varios años en Argentina que sostuvo su tesis sobre la crisis en Argentina del 2001. Les recuerdo que nos pueden seguir también vía WhatsApp y en la cadena de YouTube. Bajo el hashtag en Instagram también el Fórum Empresarial. Escucharemos primero a Jacques Attali y luego estará a las preguntas del público. Nos va a comentar, hablar también de su próximo libro, La Economía de la Vida. Prepararse a lo que viene. Una respuesta anticipada de alguna materia a nuestras preguntas de hoy. Después de leer este libro, sepan que habrá una versión para Argentina en marzo de 2021. Y afirma que la democracia será en peligro si queremos una vuelta del mundo que teníamos antes de la pandemia. Jacques Attali, muchísimas gracias otra vez. Tiene la palabra. Muchas gracias por estar en Argentina. Vine hace dos años para el G20, donde tuve el privilegio de asistir a las reuniones que tuvieron lugar en ese momento y ver cómo los jefes de Estado preparaban o no el porvenir, el futuro, porque no habíamos imaginado en ese entonces, obviamente, la pandemia. Pero me acuerdo con tristeza que entre los jefes de Estado, había una persona que todos escuchaban con fascinación. El presidente de la FIFA y hablaba de fútbol y lo escuchaban con muchísimo interés y lo que indicaba el grado de interés. La FIFA es la única organización internacional que funciona porque una decisión del presidente de la FIFA se aplica inmediatamente en el mes que sigue. Y se puede entender porque el fútbol es más importante que la salud, o la alimentación, o el agua. En fin, es una organización que funciona mucho mejor que muchas otras organizaciones que, por ejemplo, trabajan en la salud. Lo he condido ironía, por supuesto, pero es una revelación del mundo en el cual vivimos y de las prioridades que tenemos. Esa crisis revela también que no nos hemos preparado a esa crisis. Hubo muchas señales, pero los pocos países que se prepararon, podemos hablar de la Corea del Sur, salieron muy bien de esa crisis porque había anticipado ese tipo de acontecimiento. Y a mitad de diciembre ya implementaron una estructura para reaccionar, para rastrear, testear los casos enseguida. El 12 de enero estaba disponible el test, o sea, varios días antes del primer caso en Corea del Sur. Y hoy para una población de 54 millones de habitantes hay como 50 muertos y no hubo cuarentena, no hubo confinamiento tampoco. Entonces, obviamente no tiene nada que ver con el impacto que hubo a nivel mundial. Y entonces, si hubiéramos seguido todos el modelo coreano, y si no hubiéramos seguido tanto el modelo chino pensando que estaban haciendo las cosas bien, y entonces en Europa seguimos muchos meses sin usar el barbijo, por ejemplo, y pretendimos durante mucho tiempo resolver esa crisis de esa manera. Bueno, es tarde para hacer polémica, obviamente, pero hay que saber que no hemos preparado esa crisis. Hoy la solución sigue siendo la misma hasta esperar. Digamos, la vacuna y el tratamiento hay que tener test, instrumentos de aislamiento, instrumentos de salud, de los enfermos y de los casos contacto. Hay que hacer todo eso de manera masiva, testeos masivos, seguimiento masivo. Y mientras no tengamos todo eso, estamos condenados a venir y volver la pandemia y sufrir masivamente de sus consecuencias. Las vacunas llegarán probablemente en el transcurso del año que viene y la crisis económica estará por tres años probablemente. No se puede salir adelante de una crisis de tal magnitud en pocos días. Esa crisis hizo también más de 30.000 muertos en Argentina, por ejemplo, y un millón de casos no se sale en algunas semanas. Será necesario tiempo, pero la prioridad inmediata son los barbijos. Hay que llevarlo, hay que realizar los testeos y aislar los casos contacto. Es algo fundamental que hay que hacer de manera masiva. Esto se inscribe también en un contexto en que hay que pensar lo que viene después. ¿Qué economía queremos? Si volvemos a la economía de antes, si no nos preparamos a la futura pandemia, la que viene después, si volvemos a producir las mismas circunstancias, va a pasar lo que pasó después de la crisis española. No hay que olvidar que hubo tres olas también de la gripe española que desapareció después, después de matar a millones de personas también. Bien, otra vez, si queremos volver al mundo de antes, a nuestros modos de vida, vamos a llevarlo adelante unos meses, unos años. Tendremos los años locos, como se llama. Llamamos esa época del principio del siglo XX, pero no va a durar mucho tiempo. Llegaron en esa época las dictaduras, llegó la Segunda Guerra Mundial, etc. Entonces, será lo mismo ahora. Si volvemos a las mismas condiciones de antes, vamos a tener nuevas catástrofes que son previsibles. Entonces, es esencial aprovechar de ese momento para reflexionar, para preparar lo que viene y preguntar, orientar nuestras sociedades para no vivir eso nunca más. Y yo considero que hay que orientar nuestra economía hacia los sectores que son esenciales y de los cuales tenemos que disponer. Entonces, por ejemplo, tenemos el beneficio de tener mayores medios, que tener material médico, personal que esté disponible. Hablamos mucho de costos. A ver, la salud es un sector que es económicamente rentable, es un sector de crecimiento. No entiendo entonces por qué cuando hay mayores gastos de salud, dicen que es mala noticia. Y cuando hay mayor ganancia en las empresas, no lo están viendo. Es como la mala salud, en realidad, económicamente es una buena noticia. Y los dos otros sectores que también entran en esta característica son la higiene. La higiene también es una necesidad, un criterio que no veíamos antes de lo que pasó. La alimentación tiene que ser lo más sana posible. La agricultura, de la cual depende la alimentación. La educación, clave del funcionamiento de una sociedad. La universidad, el sector de la investigación. De la que dependen muchos productos que van a surgir. También debería haber dicho esto de la educación. Tenemos la genética, la farmacia, todo lo que está relacionado con el material médico. Y hay muchos otros sectores que también son parte de la vida digital. Entonces, la distribución, que es absolutamente necesaria. El saneamiento de agua, la gestión de residuos, las energías renovables, la vivienda limpia, sostenible, el acceso al crédito, los seguros absolutamente necesarios, la cultura, los instrumentos de la democracia y los instrumentos de la seguridad. Con todo eso, habremos cubierto todo lo necesario para garantizar una vida decente a la población. No hay sectores tan importantes como la automotriz, la aviación, el turismo, entre estos criterios. No es que digo que tengan que desaparecer. Nadie querría vivir sin turismo. Pero sí nos hacen replantearnos qué tanta necesidad tenemos de viajar tanto. Claro que en Argentina, por su extensión geográfica, es difícil no pensar en estos viajes en grandes distancias. Pero sí tenemos que replantearnos cómo será el turismo. No va a ser ya tanto de hospitalidad, sino de grandes viajes quizás. No va a haber tanta gente que viaje hasta Ushuaia, por ejemplo. No va a venir todo el mundo desde cualquier rincón del mundo hasta Ushuaia. Va a tener que haber un turismo diferente, más local. Que será diferente también en el consumo. Esto puede crear mucha riqueza, mucho empleo. La sociedad podrá sobrevivir en particular en términos climáticos gracias a estos cambios. ¿Y por qué? Porque todos los sectores que cité, si se eliminan las energías fósiles y si nos concentramos en las energías limpias, entre las cuales la energía nuclear, podremos solucionar cuanto antes la cuestión climática que tanto nos preocupa y prepararnos a eventuales pandemias que podrán suceder. Seguramente habrá otras, pero estaremos mucho mejor preparados. Entonces, hay respuestas y no tenemos que conformarnos con gestionar urgencias y reaccionar. Tenemos que preparar el futuro desde ahora. Y quisiera que un país como Argentina pueda decir, soy el país de la economía de vida. Tienen todo lo que necesitan en Argentina para la vida, en términos agrícolas, de energía renovable, de educación. Todo como para poder alcanzar ese nivel económico de la vida elevado que les deseo. Y el resto de todas las necesidades podrán entonces verse satisfechas. Muchas gracias. Vamos a dar continuidad entonces al panel Repensar el mundo, el futuro post pandemia, la visión desde Francia. Cedo la palabra nuevamente al señor Juan Boucher. Me llegó una pregunta que es la siguiente. Usted escribió un libro, un manuscrito que terminó el 16 de julio, si no me equivoco. En ese momento parecía que las cosas estaban mejor en Europa. Aunque vimos después qué fue lo que sucedió con esta segunda ola de casos que se ha instalado en el continente. ¿Cree que los gobiernos europeos tienen lecciones por aprender a partir de esa experiencia? Y que en cierto modo, no solo los europeos, sino también en otras regiones del mundo, avanzarán hacia lo que usted anuncia y defiende, que es el privilegio de los sectores de la economía. Uno de la economía, sino el sector de la economía, de la vida y de la salud. Como decía, para dar una mayor importancia a la salud después de esta pandemia. André ya Catalina, me parece que no. Dudo que vaya a cambiar. Creo que van a volver a poner la vista, fijar la vista sobre el sector automotor, la aviación. Siempre tenemos tendencia a volver hacia los intereses económicos más pujantes sin una verdadera voluntad política. Por ejemplo, creo que el Fondo Europeo debería transformarse en un fondo económico para la vida. Pero no va a ser el caso. Vamos a seguir poniendo plata en la economía de la aviación, en el sector químico, en estas industrias. Entonces, mi respuesta es no, dudo que haya una adaptación a la cual es muy bien. Entonces, esto no nos preocupa. ¿Cómo podemos hacer que esta toma de conciencia se dé a su entender? ¿Qué deberíamos hacer? Habla ya Catalina. Bueno, esperemos que no haya una segunda crisis. Creo que no vamos a estar tan mal preparados en caso de que la hubiera igualmente. Creo que entonces las condiciones están creadas para que un máximo de gente vea los cambios y se dé cuenta de las necesidades. Felizmente vivimos en democracias, donde podemos tomar la palabra y manifestar nuestras ideas. Es por eso que estoy acá hoy, de hecho. Habla Juan Luis Piché. Uy, las democracias, sin embargo, tienen dirigentes que cometen errores. Usted lo dice claramente en su libro. Y eso tiene sus consecuencias, ¿verdad? Habla ya Catalina. Sí. Bueno, cuando el piloto da un paso en falso y está en pleno vuelo metido en una tormenta, bueno, tiene que lograr salir de la tormenta para poder cederle control a otro. Habla Juan Luis Piché. Sí, totalmente. En su libro, establece la relación directa entre la situación sanitaria y la pandemia. Y a su vez con las cuestiones ambientales. Habla ya Catalina. Bueno, hay vínculos diversos. Por una parte tenemos una cuestión de la higiene, un mal manejo del medio ambiente, en los mercados. Entonces, si tuviésemos reglas tan eficaces como tiene la FIFA en el fútbol para manejar la higiene, nosotros quizás no tendríamos este tipo de problemas. Y digo que está vinculado con el medio ambiente también porque en el sentido de que el cambio climático tiene un impacto sobre la intensidad del virus. Y finalmente revela el hecho de que cuando no prestamos atención a las señales de alarma y no nos preparamos, terminamos en una catástrofe. Ya nos habían descripto una pandemia de este tipo hace 10 años y no hicimos nada para prepararnos. Hace 20 años que vemos las catástrofes climáticas sucederse. ¿Y qué hacemos para prepararnos? Nos dicen que tenemos un límite en 2050. Bueno, no, no podemos esperar a 2050 para hacer algo. Hay que actuar. Entonces, hay que darse cuenta de que es urgente ocuparse de las generaciones futuras. Ana Juan Luis Lujer, sí, es a lo que apunta su libro. Hace un momento leí que en Argentina se publicará su trabajo más reciente, recién el año próximo. Pero tiene otro, habla ya Catarí. Y bueno, esta versión en español de este último libro la voy a actualizar para que esté lo más vigente posible al momento de publicarse. Así que, no sé, veremos con el próximo trabajo. Se publica en febrero, si no me equivoco. Habla Juan Luis Lujer. Bueno, debe estar bastante avanzado con la redacción del próximo libro, entonces. En todo caso, quisiera agradecerle muchísimo por su presencia y por haberse quedado más de lo previsto. Me disculpo por el inconveniente técnico. Habla ya Catarí. Espero reencontrarnos en Buenos Aires, en uno de los restaurantes y cafecitos muy pronto. Habla Juan Luis Lujer. Yo también lo espero. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, es ahora el turno de nuestra segunda presentadora, la señora Anne-Laure Dolat, con quien también me disculpo por el incidente técnico que tuvimos hace unos minutos. Le daremos unos 15 minutos para su presentación y luego contestará a las preguntas que recibimos. A pesar de las incertidumbres que vemos por la crisis de la pandemia, Anne-Laure Dolat estudia la situación actual y futura en cuanto a la política y económica mundial y, muy particular, en Argentina, país que conoce muy bien. Señora Dolat, tiene la palabra. Habla Anne-Laure Dolat. Muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Con les bichés? Sí, adelante. ¿Habla Anne-Laure Dolat? Muy bien. Muchas gracias por esta posibilidad de intervenir. Quisiera poder estar en Buenos Aires hoy para hacer mi presentación en persona y ojalá sea el caso muy pronto. Me pidió que hablara de la nueva normalidad del mundo en la pospandemia. Hablábamos hace un momento de la incertidumbre a corto plazo y de la crisis pandémica. Bueno, en Francia, por ejemplo, estamos en la segunda ola y nos volvimos a confinar hace unos 15 días y hace dos o tres meses nadie creía que estaríamos nuevamente en cuarentena, por lo cual tenemos una incertidumbre duradera. Creo que es el común denominador de todo lo que ha ocurrido en este siglo. Es que no tenemos nunca las herramientas para gestionar las crisis y las políticas. Y nos preguntamos qué implicaciones tienen estas incertidumbres sobre los daños económicos y sociales que provocan. Es decir, que tenemos que trabajar sobre la previsión del cierre de escuelas, qué pasa sobre la economía, la OCDE lo tiene que evaluar y reevaluar constantemente porque es algo cambiante en permanencia. Y ahí no sabemos si tendremos dos, tres solas o cuántas. Entonces la incertidumbre es extrema en ese sentido. Sin embargo, sí podemos saber algunas cosas con certeza hoy. Yo señalo tres. En primer término, que saldremos de esta crisis con la idea de que la globalización es mucho más extrema de lo que pensábamos. Esta globalización empezó a hacerse cada vez más presente desde los años 90, primero en los países más avanzados y luego en todos los demás. La globalización comercial, la emergencia de China, el hecho de que los salarios también se hayan visto perjudicados por la tercerización que permite la globalización, han hecho que los votantes se quejen cada vez más de la pérdida que implica esa globalización. Y de esta pandemia saldremos con una globalización incluso más profunda y una crisis más fuerte. Mi segunda certeza es que vamos a tener un aumento considerable en la deuda pública. No sería capaz de decir una deuda de cuánto, a qué monto ascenderá, pero sí puedo decir que en Francia la deuda pública representaba un poco menos del 5% del PIBI, o sea, un año de producción, pasó a 120%. O sea, fíjense el incremento que ha tenido en los últimos meses. Y creo que esto va a ser un caso común alrededor de todo el mundo, porque los gobiernos tomaron este tipo de medida cuando pudieron para hacer frente a la pandemia. Y tercera certeza, tenemos un nuevo presidente estadounidense, cambio que será mucho más favorable al multilateralismo. Entonces, ¿cómo podremos construir en este nuevo mundo post-pandémico? La pregunta que nos podemos hacer entonces es, ¿hacia qué globalización que queremos avanzar? ¿Queremos ir a hacer una nueva globalización que tenga qué características y qué impacto? Lo decía el señor Atalica hace un momento. Hemos tenido una toma de conciencia mayor sobre el turismo, los bienes de consumo. Y esa toma de conciencia cambiará probablemente de manera considerable el comportamiento. No todos los comportamientos, claro. Pero París, por ejemplo, ya nadie compra autos. Se cuida muchísimo más lo que se consume. En invierno se da menos alimento a las ratas, porque tiramos menos, desperdiciamos menos comida. Y bueno, con la globalización, en definitiva, también hemos visto un crecimiento de los partidos políticos radicales. Los partidos que se dicen progresistas se preguntan, y no tienen tan en claro cuál será la agenda política que pueden proponer a la población. Frente a eso tenemos dos modelos de globalización que me parece pueden surgir. En primer lugar, un recogimiento, es decir, una propuesta de hacer las cosas a la Trump o a la Bolsonaro o a la Putin. O a la Johnson en Inglaterra. Es lo mismo que vemos en Francia también, es un cierre y un repliegue sobre sí mismo. La propuesta de tomar medidas de proteccionistas con un proteccionismo comercial que evidentemente fue muy promovido por el gobierno de Trump. Entonces, vimos una debilidad de la Organización Mundial de Comercio en los últimos cuatro años que puede permanecer y que puede durar durante un buen momento. Entonces, tenemos ese modelo de globalización por una parte y por otra parte el modelo de globalización que promueve los partidos más progresistas que buscan tener medidas más reguladas, de multilateralismo, más proteccionistas, pero siempre un multilateralismo. Los partidos no radicales han entendido entonces el mensaje de los diferentes sectores. Es decir, que ha habido grandes perdedores frente a la globalización e intentarán restaurar o subsanar esta situación. La administración de Biden está reflexionando en eso. Ya han comenzado a publicar notas al respecto a esta semana. Forma verdaderamente parte de la filosofía demócrata esta restauración del multilateralismo en favor de la cooperación internacional. Esos son los grandes desafíos de la política mundial, así como lo son el cambio climático, la lucha contra la nueva pandemia y otros. También hay un desafío muy importante para la gestión en Estados Unidos. Es la reestructuración de los países muy endeudados debido a la pandemia. Entonces, está esa voluntad de ir hacia más multilateralismo, una cooperación internacional, más debates sobre los grandes desafíos, lo que está en juego ahora, para gestionar los bienes que llamaríamos como transnacionales, que no pueden ser gestionados por los estados. Entonces, ¿cómo proceder? Pues, diría que hay dos grandes modelos que se van a enfrentar y yo creo que por mucho tiempo antes de que encontremos una solución. La segunda consecuencia después de la salida de la pandemia y después del aumento masivo de la deuda pública es que tenemos un cambio de paradigma. Vamos a tener una vuelta de la política presupuestaria, o sea, una vuelta del impuesto. Eso es muy notable en Estados Unidos, será seguramente lo mismo en Europa. Y es posible que el debate en este ámbito no haya llegado todavía a América Latina, pero les quiero contar de manera sencilla. Observamos que, o hemos observado con los trabajos de Piketty, por ejemplo, que notamos un aumento de las desigualdades entre países y adentro de los países, con una acumulación de las riquezas, por una parte. Y eso ha sido muy documentado, eso impactó mucho a la gente, pero esto tiene implicancias sociales y políticas. Sí, claro, pero también tiene consecuencias macroeconómicas a esa subida de las desigualdades. O sea, cuanto más gente muy adinerada hay, o sea, gente muy adinerada arriba y muy pobres abajo, cuanto más nuestra capacidad a generar crecimiento se reduce. Entonces, esto va en contra de la teoría de que cuando enriquecemos a los más ricos eso recae sobre los más pobres. Y empezamos a entender que esto no funciona. Hay mucho trabajo sobre macroeconomía que pone en evidencia que este funcionamiento, en principio no funciona. Entonces, si es un problema macroeconómico tener decisiones, habrá que redistribuir esa riqueza mediante el impuesto para operar transferencias desde los mágicos hacia los más pobres. Como lo decía el señor Atali, vamos a necesitar financiar bienes públicos para enfrentarnos a los desafíos de las últimas décadas y sobre todo la crisis climática. Y ven ahí que vamos a tener muchos desafíos, muchas crisis que vamos a tener que gestionar y vamos a necesitar mucho dinero para eso. Y la conclusión, a mi parecer, es que la agenda política post-Covid en muchos países va a consistir en recuperar un margen presupuestario para financiar la lucha contra el cambio climático y para financiar la ciberseguridad también. Y vamos a tener probablemente una agenda muy fuerte para interrumpir la baja de la tasación de las empresas, la tasación sobre las ganancias que fue bajando regularmente en los 40 últimos años. Habrá que tener una agenda para volver a subir eso. Vamos a tener que luchar contra la evasión fiscal también, porque esto fue creciendo en los últimos años también. Hubo mucha documentación al respecto. En Francia, en Europa, tenemos Luxemburgo y Países Bacos, que son los campeones en la evasión fiscal en Europa. Y son cuestiones que realmente van a tener que ocupar un lugar central en la agenda política. Concretamente, las implicancias para la Argentina. Bueno, la república, que fue una de las primeras que han sido realizadas. Yo escuché a Stiglitz en el Primavera, que pedía un esfuerzo de todos. Vamos a tener que seguir el resto de las negociaciones. Confieso que no las seguí últimamente, las negociaciones con el fondo. Yo creo que hay que articular una discusión sobre la reestructuración de los países más endeudados, que será una de las tareas de Biden en Estados Unidos. Pero yo creo que el contexto es bastante positivo para una reestructuración, entonces, para Argentina. Sin embargo, con un punto negativo es que va a haber tanta deuda que reestructurar en el mundo que vamos a tener que negociar un margen con los acreedores. Segunda consecuencia, la baja de la demanda exterior en Estados Unidos y en Europa, de la cual depende mucho Argentina, está presente, pero va a ser limitada por políticas de apoyo masivo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, no van a tener una caída de la demanda exterior como lo sufrieron en el análisis de 29, porque va a haber un sostén con millones de euros para que la gente siga consumiendo y siga, seguir sosteniendo esa demanda. Esto para mí es un efecto que va a contribuir a absorber el choque para Argentina. Tercera implicancia para Argentina, prevemos un dólar débil, bajo, en los próximos meses, con una política presupuestaria muy expansionista en Estados Unidos, que va a mantener un dólar bastante bajo, lo cual es positivo para la paridad argentina, me parece. Entonces, voy a concluir con un resumen. Vamos a tener dos visiones del mundo que van a seguir enfrentándose. Se va a ver en los votos, simplemente. No creo que se van a enfrentar esas dos tendencias. De hecho, la victoria de Biden hizo caer el mundo, digamos, hacia un mundo más, con más multiculturalismo, más multilateralismo. También veremos lo que pasa en Europa y en Francia también, porque efectivamente en Europa vemos una subida de los partidos más radicales. Y yo creo que hasta que encontremos una manera de encontrar, de compensar esas desigualdades de la mundialización, vamos a seguir viendo un enfrentamiento de estos dos mundos en las próximas décadas. Y sobre todo en el contexto de esa crisis climática, esa subida de los problemas de ciberseguridad. Y bueno, todavía con el contexto de la pandemia. Muchas gracias, señora Adelaide, por su intervención muy completa. Y sí, retoma un poco lo que dijo el señor Natali, pero también complementa su intervención en otros aspectos. Me parece que esa secuencia también ha sido muy interesante y muy rica. Tengo una primera pregunta. Primero sobre la globalización y los dos modelos de globalización que se oponen. Es evidente que la elección de Joe Biden ha sido una buena noticia para los Estados Unidos y para el mundo. Pero piensa que puede ser suficiente para reorientar esta globalización de una manera más ordenada, de cooperación. A vez del proteccionismo y el repliegue, que había sido el modelo anterior de Trump y que es el modelo de muchos países. ¿Será suficiente? Esto no lo sé, pero. Pero si hacemos la hipótesis que vamos hacia más multilateralismo y más debate entre nosotros, porque los desafíos que tenemos que enfrentar ahora son desafíos transnacionales. Y efectivamente es la primera vez en nuestra historia. Yo creo que tenemos tantos problemas que tenemos que resolver juntos, en común. El cambio climático, ahora la pandemia y todo eso es evidente que no es un problema que se puede resolver a nivel nacional. Pero si uno lo piensa, hay muchos más problemas que están vinculados con la subida, el aumento de la globalización y que hay que resolver juntos también. Entonces, no es solamente una cuestión ideológica acá, sino que es una cuestión de eficacia. Hay que coordinarse, discutir, hablar entre nosotros, entre los distintos países. Bueno, el señor Atali ha sido un poco pesimista diciendo que la mejor organización del mundo es la FIFA. Yo quiero ser un poco más optimista. Me parece que desde la Segunda Guerra Mundial hicimos muchos progresos. Aunque sea muy frustrante, uno puede ser muy cínico frente a algunos resultados. Es cierto. Sin embargo, yo creo que hay una voluntad y sobre todo implementamos instituciones para una mayor colaboración. Para contestar a su pregunta, si será suficiente la elección de Biden. Bueno, no encontramos todavía la manera de gobernar el mundo para que se reúnan todos los intereses. Porque es imposible simplemente. Tenemos intereses que a veces están alineados, pero que muchas veces no lo son. Entonces, una gobernanza multilateral consiste en organizar. Hay que, por un lado, avanzar y hay gente que va a retroceder. Y la administración Biden va a defender, obviamente, los intereses de Estados Unidos. Ningún país va a ir en contra de sus propios intereses. Pero la administración Biden comprende las reglas del juego y comprende que a largo plazo los Estados Unidos, si siguen sin cooperar con el resto del mundo, van a seguir perdiendo. Así que yo creo que mejor Biden que Trump, porque Trump había rechazado toda articulación de los intereses, todo intento de intervención. Pero bueno, hay que ver. También hay que ver lo que hará China, que eso es otro asunto. Vamos a ver en qué dirección va. Entonces, tiene una visión más optimista que la de Rakatalik, cuando dice que los gobiernos no hacen nada para preparar la próxima pandemia o prepararse. Pero no será usted un poco demasiado optimista cuando piensa que vamos a ir hacia una reducción de las desigualdades, una toma de conciencia de qué son las desigualdades entre países y adentro de los países. Eso va en contra del crecimiento. ¿Usted cree que realmente esto va a llevar a las élites a tomar medidas para tomar medidas que van a ir en contra de sus intereses y van a doler de alguna manera? Sí, es cierto. Pero como lo dice muy bien, esto va a doler, le va a doler a las élites, a algunas élites, porque entramos en un periodo que va a ser bastante conflictivo y vamos a tener ahí argumentos muy ideológicos de algunos sectores de la economía que van a perder mucho en esta agenda política. Entonces, a ver si soy demasiado optimista. No les digo que lo vamos a lograr, pero sí les digo que hay una fuerza, una fuerza potente que va a empujar hacia una agenda política que quiere reducir la desigualdad. Es simplemente porque hay una razón macroeconómica que hace que las cosas así no funcionan. Cuanto más desigualdades hay, más va a bajar la tasa de crecimiento, más nos vamos a empobrecer todos. Entonces, yo digo, soy optimista porque no es un problema únicamente moral ahí, porque va a plantear un problema no solamente moral, sino también económico y por eso va a hacer que las cosas muevan más. También en las ideas que circulan en Estados Unidos vemos una subida clara de estas ideas. Es algo que ya venimos viendo en los últimos 10, 15 años. Biden, de hecho, ha sido electo sobre un programa moderado, pero tiene gente a su izquierda, gente que empuja esa agenda. Pero no digo que va a funcionar, sino que digo que va a generar muchos conflictos y que vamos a tener que estar atentos a cómo los sectores económicos van a defender sus intereses en este debate. Muchas gracias por su apreciación de este conflicto. Esperaremos que no sea una visión cortoplacista o que no ganen, en todo caso, las medidas cortoplacistas. Y con esto voy a cerrar, porque tenemos que terminar con las preguntas. A menudo es el caso en Argentina, como usted sabe, puede ser un país que conoce bien y ha analizado tanto. Al menos en Argentina, y lo verá cuando vuelva a Buenos Aires, la dimensión ecológica también ha cobrado mayor importancia aquí. Y tenemos también muchísimas más sendas peatonales. Hay muchísimas más personas que circulan en bicicletas. Es decir, que ha habido una toma de conciencia que no existía antes en Argentina, lo cual no es para nada negativo. Muchísimas gracias, señora Delat, por su participación. Agradezco también al señor Atali por haber participado. Espero que esta secuencia tan enriquecedora los haya interesado y los invito a quedarse en línea para nuestra ceremonia de clausura, que hará un balance de los debates de los últimos tres días con el señor Rodrigo Pérez Graciano, presidente de la Cámara de Comercio y Industria Flanca Argentina, y Claudia Scherer-Efos, embajadora de Francia en Argentina. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!